Detuvieron a una mujer que, bueno, está investigada por estafa, estafar a la gente. ¿Cuál era la modalidad de esta mujer que creo que tiene 45, 46 años? Está en línea con nosotros el comisario Eber Romero de la comisaría de Jesús María que nos va a explicar un poquito de qué se trató este procedimiento. ¿Cómo le va, comisario? Maxi Nicolás, lo saludé. Hola, Nicolás. Buen día. Sí, efectivamente, se detuvo a una femenina mayor de edad, 46 años, como bien vos lo decías. Esta mujer engañaba a las personas, a los ciudadanos de acá de Jesús María, diciéndole que tenía terreno para vender y que trabajaba ahí parte del municipio local de acá de Jesús María y el gobierno de la provincia de Córdoba, donde le pedía cierto dinero para empezar con los trámites de los terrenos que le decían que estaban ubicados acá en diferentes sectores de acá de la ciudad de Jesús María y después que se tenían que salir comunicando con ella para seguir pagando unas cuotas. Bien, o sea que, digamos, es como que vendía un terreno que en realidad no tenía y iban cobrando las cuotas. Exactamente, exactamente. Así se ha contado alrededor de 20 personas estafadas que al realizar la denuncia se armó esta línea de investigación donde se pudo constatar que esos terrenos que él ofertaba, vendía por así decirlo, tenían obviamente propietarios, tenían su dueño, esos terrenos. Entonces, de ahí se arma la investigación con intervención de la fiscalía de acá de Jesús María y bueno, debido a eso la denuncia y la investigación se dio para la detención de esta mujer y el secuestro de dinero en efectivo, tenía planos también de Jesús María, Colón y Carolla, Prendrai, con que ella hacía estos engaños y esas estafas. Qué terrible, qué terrible. Bueno, comisario, usted sabe que, le cuento a usted y a la audiencia, que en el marco de toda esta investigación que hemos ido haciendo nosotros cuando nos enterábamos, se conectó una persona, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos tener al aire hoy, una de las personas estafadas. Y contaba cómo esta persona incluso la presionaba y la amenazaba para que le entregara dinero y le llegó a entregar más de 100 mil pesos, una sola persona. Sí, 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 por eso, como te digo, hemos recibido mucho dinero, alrededor de 20, más o menos, es lo que tenemos. Y sí, sí, esta mujer se manejaba de esta forma y aparte tenía su palabra para engañar y, como vos bien decís, también presiona. ¿Y esta mujer estaba trabajando sola o haya en la investigación algún cómplice o algún grupo que han sido los que perpetran esta estafa? Y mira, a primera instancia de la investigación, se dio que era la principal involucrada en este hecho, por eso también se determinó la detención. Obviamente que la investigación de este hecho va a seguir, va a seguir con la finalidad de ver si realmente ella estaba sola trabajando para realizar este hecho o otra persona. No se va a cortar la investigación y va a seguir para también descartar esa pregunta que me acabas de hacer vos, para cómo puede haber posible más detenciones o no, ¿viste? Claro. Comisario, le agradecemos enormemente, lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque la verdad que es un hecho realmente que ha generado muchísimo revuelo por la cantidad, como usted bien lo decía, incluso tengo que entender, hasta el municipio presentó una denuncia contra ella. Sí, 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 la verdad que es un hecho muy importante y por eso la investigación va a seguir porque, bueno, los damnificados han sido varios y como vos bien decís, hasta el mío municipio está incorporado también en esto que la mujer aducía el gobierno de la provincia, entonces se va a seguir trabajando en esto y gracias a Dios hasta ahora positivo y seguramente va a seguir siendo positivo toda la investigación. Comisario, muchas gracias. Hasta luego. No, por favor, Nicolás, gracias a ustedes. Ahí está, comisario Eber Romero dándonos detalles de esta presunta estafadora que ya ha sido apresa.